Se quema el monte, se quema el alma, se quema el verde porque no hay agua. Ni río lleno, secas palabras, se quema el sueño, también la magia, que un día Becker quiso contarla. Seco paisaje, seca esperanza, y ahora apuntan los grises y los negros matices, la desafortunada de esta sierra quemada. Que ya no vive, que ya no habla, y ahora apuntan los grises y los negros matices, la desafortunada de esta sierra quemada. Que ya no vive, que está callada, se quema flora, se quema fauna, se quema todo, no queda nada. Tan solo el negro que lo delata, se quema el viento de nuestra sierra, y los aromas de pino y tierra. Ya no hay colores, ya solo hay piedra, y ahora apuntan los grises y los negros matices, la desafortunada de esta sierra quemada. Que ya no vive, que ya no habla, y ahora apuntan los grises y los negros matices, la desafortunada de esta sierra quemada. Que ya no vive, que está callada. Que ya no vive, que ya no vive, que ya no vive.